Música Que rollo gente como estan? El dia de hoy les traigo un nuevo mini vlog Que esta un poco raro Porque si como lo vieron en el titulo de abajo Vamos a estar jugando keymaster O les voy a mostrar un video en donde jugamos keymaster Pero no lo grabamos en si Como un episodio De minigames en el mundo real Es por eso que lo estoy incluyendo en esta nueva seccion De miniblogs en el mundo real En donde puedo hablar como un poquito mas relax Con ustedes mas chillax Donde les puedo mostrar tal vez Algo que esta chido De mostrarles pero que No es en si como un episodio De minigames en el mundo real o de cualquier otra serie Para no quitarles mas tiempo les cuento mas o menos Lo que sucedio antes de este video Que les voy a mostrar Fuimos este sábado pasado a una clase comercial Una en donde hay una maquina de keymaster Pero no íbamos en si a jugar keymaster O a grabar un video Sino que íbamos a comprar cosas que necesitábamos Pero una vez que llegamos a la plaza Nos encontramos con dos amiguitos Que eran parte de esta comunidad De CEO en PS4 Y pues nos tomamos una foto Nos pusimos a hablar un poco Me contaron que el otro día ganaron Nueve peluches de una maquina de garra Nueve peluches Y también me contaron que acababan de jugar A la keymaster de la clase comercial Y que al parecer no estaba lista Entonces les dije pues vamos a checarla Y esto fue lo que pasó Antes de ponerles el video Les comento que Como les dije No es un video que grabamos en si Como un episodio de minigames en el mundo real Así que no estoy interactuando yo con la cámara Y puede que no se escuchen muy bien los diálogos Así que les puse en la parte de abajo Los subtítulos Para que no batallaran En francés No se crean En español obviamente Está lista la marca Por siempre Está lista Por qué fue lo que Estuvo ahí dentro Se subió Entonces probablemente no ahí está Esta vista por línea Es por línea, si es. Si, tal vez lo vean arriba esta línea. A ver, ¿cuál quieres? ¿El azul o qué? ¿El azul? ¿El rojo? Por favor. A ver si esta. Si esta. Si esta lista. ¿Quieren jugar ustedes por el? Si, vamos a jugar. A ver, mira, mira. Mira, mira, mira. Yo lo que te aconsejo. A ver, íntate. A ver si, a ver aquella altura. Si. De donde creas que es, o sea, donde tu piensas de que, ah, es aquí. Déjalo un poquitín más. Si. Ok, estas bien. De donde creas que es, un poquito más. O sea, hay que darle un poquitín más arriba. Más arriba, si. Trata de ponerte al nivel de la cerradura. Si te quedas muy arriba. Entonces, si. En las que inclinate. Ponte más sobre los alivetes. Un poquito más. Un poquito más. ¿Tienes tu unas? Un poquito más en la cantera. A ver. Déjame darle dos intentos y voy a buscar. Ah, una duda. La puerta está un poquito cerrada. Cerrada. Se abre cuando cae. Ahí está. No, no. No, no, no. ¿Lo saque? Viene hacia la cerradura. Muy bien, muy bien, eh. . Más arriba. Fue chido, muy buen río. Es que el chido que ganaron nueve peluches. Yo nunca he tenido... La verdad es que nunca lo he buscado aquí. Tienes que dejarlo... O sea, lo están pegando ahorita muy abajo. Tienen que dejarlo un poquito más. Tienen que estar un poquito más cerca. Tienen que presionar un poquito más. Sí, dejarlo presionado más que más. ¿Te llevo algo de lo que le echaste? ¿Te llevo algo de lo que le echaste? No, no. Si te están gustando estos mini vlogs, por favor, házmelo saber en la parte de los comentarios. Dale like al video. Y si no estás suscrito al canal pero te gusta el contenido, por favor, suscríbete al canal. Sobre eso.